Bueno, es pronto aún para sacar alguna conclusión. Creo que está muy claro que hay tres que, como ya lo sabemos todos, los tres que son que están por un peldaño por encima del resto. Y luego seguimos otros tres o cuatro que vamos a luchar por esa cuarta plaza. Nunca renunciar, por supuesto, a cosas o a posiciones más altas, pero creo que va a ser muy similar a lo del año pasado. Sí, precisamente los que creo que están en nuestro mismo nivel o en ese grupo que perseguimos a los tres grandes es el Atleti de Bilbao. En su campo todos sabemos del poderío que tienen y vamos a intentar sacar un buen resultado. Sí, y la intención de este año es exactamente la misma. Pues la idea que tiene todo el mundo respecto al club y los jugadores y el entorno es conseguir volver a repetir esa cuarta plaza, que ya te digo que no va a ser fácil, pero bueno, creo que la intención de todos es igualar lo que se hizo el año pasado. Yo y creo que el resto de compañeros o de futbolistas lo que queremos es jugar siempre y bueno, de momento en ese sentido no me puedo quejar, me encuentro bien. Soy de los que piensan que el hecho de jugar de seguido, sin descanso, pues a mí creo que me beneficia por ver físicamente como soy y bueno, pues encantado de seguir así.